Allá estás con mi vida, allá estás con mi vida Amame y no te cuida porque se hace de lo que un día se despida Cuánta razón tenías, cuánta razón tenías Duele quererte y tu parte vos Tenía la fe que íbamos a llegar viejos De cada volta fuerte, pero es complejo Si las tristezas se me notan en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los museos Hoy más que nunca es cuando duelen los museos Una vez camisando, esto que no aguanto Me duele tanto, de la risa ya no pasé Pensando que salimos en tierra Mis amigos dicen que no es pa' tanto Que amores hay tantos Que mientras tanto sigue el ritmo para él Pero sigo chocando con la misma tierra Te juro que sé, pero que lo vi de mí Te he podido olvidarte, pensando que te partí No hay cosas que nunca te dije No hay cosas que nunca es cuando duelen los museos Oye, escucho Y tu parte vos Tenía la fe que íbamos a llegar viejos Y te salgo la fe, pero es complejo Si las tristezas se me notan en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los museos Hoy más que nunca es cuando duelen los museos ¡Aplausos! ¡Aplausos!